De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Falta poquito, falta poquito para que lleguemos a fin de mes Yo obediente, ustedes me han dicho cuando faltan 3, 4 días por ahí Se los recuerde para hacer ese examen de conciencia del mes ¿Cómo estuvo este mes? ¿Cómo estuvo mi camino? ¿Cuántas veces me caí? ¿Cuántas veces le prometí esto al Señor? Y se me olvidaba inmediatamente Y no es para que seamos masoquistas Y que hoy que terrible y nos bajoneamos Y que hoy no sirve para nada, no puedo cambiar No, es para ayudarnos a reconocer que podemos salir adelante Que nos podemos caer Y que tenemos que confiar más en el Señor Nada más que eso Señor, y el Señor se cayó 3 veces en el Calvario Para demostrarte que hay que levantarse No sé qué le importa, lo cansábamos la última vez Pobrecito Yo creo que Ay, el amor que te viene, que me tiene Lo levantó para seguir adelante Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros Levantarnos Ya lo hemos dicho No importa cuántas veces te caigas, hermano querido Lo importante es cuántas veces nos levantamos Que tiene que ser siempre Y veamos Ayer veíamos que teníamos que estar con alegría en las dificultades Entonces veamos hoy día en Santiago Que yo le he dicho que Santiago tenemos que afirmarnos para escucharlo En Santiago 1.5 mira lo que nos dice Si a alguno de ustedes le falta sabiduría Pídasela a Dios Y Dios que da a todos generosamente Y sin echarlo en cara Se le concederá Pero que la pida con fe Sin dudar Pues del que duda se parece a una ola del mar Agitada por el viento Y zarandeada con la fuerza Palabra de Dios Aquí De nuevo luz De nuevo guía Si nos falta sabiduría Pidámosle Señor saca mi sabiduría del mundo Sácame todo Y lléname de tu sabiduría Tenemos que decirle todos los días Cuando vamos a hacer algo Señor saca todo lo que yo le he dicho Todo lo que he aprendido Poneme tu sabiduría Ya Y él dice Que nos dará generosamente Y sin echarle en cara Se lo concederá Tú y yo cuando hagamos algo Ligerito Yo te lo di Yo te dije Y te acuerdas cuando yo te di ese favor Nada El calladito Nos entrega su sabiduría Pero que la pida con fe Volvemos a la fe Si la fe es fundamental Que la pida con fe Sin dudar El famoso Sanpero Como dice nuestro querido amigo Marcelo Desi El famoso Sanpero Echa abajo todo ¿Por qué? Señor yo confío en ti Te entrego a mi familia Pero tiene Si puede pasar Pero Entonces si yo le pido Sabiduría al Señor Su sabiduría No la del mundo Se lo pido con fe Y sin dudar ¿Quién me la va a dar? Pero no ¿Cómo me la va a dar a mí? ¿Quién soy yo? No Lógicamente que si tú ya le estás diciendo que no Así que Digámosle al Señor Hoy día Que nos dé Esa sabiduría que necesitamos Para nuestro examen de conciencia Y con su sabiduría Pueda salir adelante Así que digámosle al Señor Dame tu sabiduría Para poder enfrentar Este mundo Sin paz Tanto odio Tu sabiduría Que es paz Y amor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Ame Toda tu amor Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven, tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame, ven y ámame, ven y ámame.